En Historias con Futuro, vemos la educación de los niños como el más grande reto. Por eso, en el próximo capítulo, haremos un recorrido a la trayectoria de una licenciatura que va más allá de las aulas y que hoy cumple 40 años. Sabemos que en esas edades, de los 0 a los 8 años, se estructura la vida y queremos que nuestros maestros sepan hacerlo, puedan orientarlo de la mejor manera y además amenazarlo. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 2 de noviembre, 9 y 30 pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.